Música Estamos en el colegio Floral Hill Este colegio tiene un costo de aproximadamente 10 mil millones de pesos Consta de 14 aulas para albergar 490 alumnos aproximadamente en una jornada Se proyecta seguir mejorando para llegar a la doble jornada Las instalaciones constan de un laboratorio integrado, aula de cómputo, un laboratorio de audiovisuales e idioma Salón de instrumentos musicales, terraza de danzas artísticas, espacio de bienestar estudiantil Batería de baño, biblioteca, subestación eléctrica, dos canchas, patio, salón cubierta y cancha múltiple Construcción de urbanismo, cisterna, sala de profesores, comedor, cafetería, tienda escolar, zona de preescolar, emisora y oficinas directivas Como dijimos, este colegio cuesta casi igual al bolivariano en su primera fase ¿Por qué? Porque el desnivel que tiene el terreno nos tocó trabajar así Entonces ya esta parte está prácticamente terminada Ya están empezando la parte administrativa y la de preescolar Que es el módulo que ven al frente Que próximamente ya empezaron la intervención Entonces esperamos que puedan estar los dos juntos ¿Para cuántos alumnos van a ver cada alumno? Este empieza alrededor de 490 alumnos ¿Para cuándo estarían? Este proyecto inicialmente estaba para agosto Y como estamos haciendo una segunda fase Entonces queda para el 28 de diciembre En el edificio donde estamos en este momento Tenemos un 80% de ejecución Estamos ya en acabados definitivos Pisos en chapes Revestimientos en paredes Y acabados de fachada ¿Cuántos alumnos van a ver cada alumno? 100% Aprende a... Aprende a... Gracias por ver el video.